Buenas noches gente de bien y de mal Soy Oscar, sin más Amar y follar es lo mismo, es que tengo un pequeño lío sobre eso ¿Hay que amar para follar o hay que follar para amar? Me doy una sesión de vitaminas con el Dr. Chan, me compro un par de cremas de esas efecto flash Me tomo una quinta por la mañana, me pego cuatro litros de agua, no me pongo al sol, sino una crema de protección Al menos factor 50, me pongo más caliente de petino, meriendo, un yogur y uno de unos bichos que se llaman no sé cómo activos Me pongo morada, fruta y verdura, me voy a ir al gym, al spa, un masaje de sugestión antipos pies Y por fin a un tizujano plástico y ya, ¿no? ¿Qué te gustaría tener? Algo que no tengas ¿O qué te gustaría ser? Nada ¿Cómo que nada? ¿No quieres nada? ¿No te apetece ser nada? No Ah Vaya Crea que todo el mundo quería algo, yo quiero tantas cosas ¡Pero sabes que todo es mentira! Porque eso mismo lo está haciendo contigo, lo está haciendo con otras fantasmas Deseo Un hombre maravilloso a mi lado Que me ame solo a mí Que yo sea su reina Que piense en mi día y noche Y que me llame cuando yo necesite sentirlo a mi lado ¡Ah! Que no quiera ver el fútbol, solo llevarme al cine y a cenar Pues a mí no me da la gana, yo no quiero una así Yo quiero una que me cuide, que me atienda, que yo sea el señor Y ya la tengo como una reina ¡Pero en casa! ¡Con su pelo! ¡Con su lavadora! ¡Oh! ¡Desea algo! ¡Ay! No sé, quiere ser bella, rica, más alta, gorda ¡No! ¡Gorda, no! ¡Por Dios! Definitivamente tú eres rara, todo el mundo desea algo Bueno mira, pues yo no, ya deseé y me la dieron por todas partes, ahora no deseo nada, solo lo cojo cuando quiero y ya ¡Sexo! ¿Y qué es lo que deseas? ¿A Daphne? ¡Te la regalo!